Varias inquietudes sobre los posibles impactos sociales que pueda generar en la Comuna 12 la construcción de vivienda gratis en este sector de la ciudad fueron expresados por los habitantes de esa parte de Pasto al alcalde Harold Guerrero López. Les hemos comentado, van a ser cerca de 400 familias que estarán allá, pero que definitivamente genera algunas inquietudes. Hoy las hemos resuelto y pues ustedes miran el ambiente de la comunidad que ha sido muy cordial y respetuoso como me gusta hacerlo y contarles la verdad, si nosotros tenemos recursos, hacemos las obras proyectadas, pero en el entorno de este proyecto de vivienda vamos a mejorar el tema de hospitales, vamos a mejorar el tema de centros educativos y mejorar la infraestructura vial de esos sectores. Inquietudes como el suministro de agua para las viviendas, el alumbrado público y el principal, el tema de la seguridad, fueron aclaradas por el alcalde. Sí, yo les digo a esta comunidad que no miren que es un problema para ellos. Yo estoy convencido que todo este proyecto de vivienda para la ciudad le va a generar grandes oportunidades al sector. Les estaba diciendo, aquí se podrían ellos proyectar a través de proyectos productivos que la alcaldía puede liderar en conjunto con ellos, cosa que beneficios para los niños, para los adultos mayores vendrán en estos programas. La urbanización Sindagua, que se construirá en la Comunidad de Oce, contará con vías internas peatonales, andenes, zonas verdes y comunes, dos canchas integradas, además de juegos infantiles y parqueaderos. La urbanización Sindagua, que se construirá en la Comunidad de Oce, contará con vías internas peatonales,